Hola, oye, ¿me puedes ayudar a poner alguno, un poco de crema? Yo te la pongo yo ¿Sí? Vale Claro que te la pongo por aquí ¿Dónde está la serpientita esta? Sí, está bien Muy bonita esta serpiente que tienes Ah, gracias De nada, hombre ¿Te gustan las serpientes? Me encantan Ah, a mí también Más como tú, ¿eh? ¿Sí? Ah, fue madre A mí también me encantan las serpientes Ahora mis amigos estarán flipando, ¿eh? Aquí, viendo esta tía que ha venido aquí a... ¿Sí? Ah, Dios Viéndome las serpientes Claro Ah, fue madre Y eso que no me ha visto la otra Ah, ¿tienes otra serpiente? Sí ¿Qué dices? Sí, tengo... ¿Dónde es la barriga? Eh, sí Por acá Aquí tengo una y por aquí tengo otra Ah, vale Luego ya te pondré crema ahí si quieres Sí, por aquí Te pongo por aquí crema, sí Gracias ¿Esto qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué es una tía tú? Era un tío, ¿no? Eh, pero... Pero es normal, ¿no? No, no es normal esto Claro que sí No, déjame en paz a mí Solo te pedí un poco de crema Pero antes de... ¿Qué era? Antes de... Antes de... Pero... ¿Es solo un poco de crema? ¿Estás loca o qué? No, no, no Pero solo es crema Que no, que no Que me dejes loca Que loco Que no trabolo tú ¿Qué tienes malo? Que yo no Yo solo me gustan las tías Pero... Yo soy una tía, ya Esa es la tercera serpiente, ¿no? No, 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 no Pero oye... No, 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 no Pero... No, 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 no No, 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 no... No, 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 no... Gracias.